En la última reunión paritaria se avanzó un poco con el tema de la creación de cargos. Si bien los cargos no son muchos, consideramos que no alcanzan para paliar la situación por completo. El Ministerio quedó de pasarnos un borrador de cómo van a distribuir esos cargos, ya que hay necesidad en todos los niveles, en inicial, en primaria y también en secundario. Ellos manifestaron que había un total de 35 cargos. Nosotros consideramos que no alcanza para paliar la situación de violencia. De todos modos, vamos a ver el jueves qué es lo que presentan y si estamos de acuerdo o no. Yo creo que ese es un acuerdo que se puede alcanzar, más allá de que los cargos pueden o no alcanzar, es un acuerdo que se puede llegar. Después, dentro de la paritaria, UTELPA pidió que se toque el nomenclador. Nosotros en un principio habíamos dicho que no íbamos a acompañar que se toque el nomenclador porque querían tocar únicamente los cargos de inicial y primaria, cosa que no nos alcanza a nosotros porque nosotros somos un gremio que convoca únicamente secundaria, secundaria técnica. Entonces, nosotros también acompañamos el pedido de UTELPA, de que se agregue como punto paritario, pero que se trate también algunos cargos de técnica que también consideramos que han quedado desfasados con respecto a otros. Aparte, nosotros en técnica tenemos varios cargos que tienen el mismo puntaje del cargo testigo, que es el maestro de grado. Entonces, si vos le vas a dar un aumento al maestro de grado, consideramos que también hay que darle un aumento a los cargos nuestros también, o sea, que es el maestro de enseñanza práctica, los MAE, los instructores en formación profesional. De todos modos, eso no es algo como para hacer un acuerdo mañana, por más que se incorpore. Nosotros lo que propusimos fue que se arme una mesa de trabajo donde se pueda analizar cada cargo que necesita o no tocar el nomenclador. Mirá, creo que la expectativa es grande porque me parece que es por donde se deben causar todo. O sea, que estén en una reunión con todos los ministerios se va a poder tomar una magnitud de qué acciones se están siguiendo en cada ministerio. Que por ahí nosotros generalmente escuchamos educación, pero no sabemos qué es lo que están haciendo el resto de los ministerios.